Cuenta 1, 2, 3 Si no te gusta, repítelo en inglés 1, 2, 3 Ahora que lo entiendes, listen to me Chico, demasiado negra para tu jueguito Demasiado rubia, como te lo explico Como lo prefieras, en cualquier manera Hoy lo hago como tú lo quieras Bailo la salsa Pasito de bachata Hago una serenata Y te mando al carajo con las maracas Como es bueno bailar el meneíto Bajo la ducha cantando despacito Dejo todo, me abro un chiringuito Ay, qué rico el estereotipo Un amiguito como tú Que cuando habla dice Ya va, ya va, ya va, tú Yo soy el 9 de mi club Pague el billete pa' que venga se me buh Bailo la salsa Pasito de bachata Hago una serenata Y te mando al carajo con las maracas Duérmete niño, duérmete ya Que viene el cuco y te comerá Subtitulado por Jnkoil